Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo Parece que estemos en el telediario Pero no Hoy os traigo al único, al inigualable Al streamer más famoso de todos los tiempos Guillermo Hoy os traigo un nuevo vídeo Que es Contenido Taylor Swift Obviamente Como si no lo supiésemos ya No me arrepiento Aquí vivimos por Taylor Swift Bueno el caso es que Hay una chica que yo sigo Que es que la verdad no me acuerdo como se llama Pero bueno lo dejaré abajo el link de su vídeo Que le propuso este reto A su novio Y era terminar las letras De las canciones de Taylor Swift Como os he dicho yo Recientemente, o sea desde hace Yo ya creo que un año se puede decir Soy fan de Taylor Swift Obviamente no me sé todas las canciones Me queda mucho camino Entonces Yo le torturé durante un viaje a Guille Con reputation No es torturar Vale, es culturizar Y Guille hoy tiene el reto de Terminar las letras de la canción A ver cuánto Cuánto sabe de Taylor Swift O sea entre cero y nada Bienvenidos a un nuevo vídeo Pero antes de aseguraros que estáis suscritos a mi canal Y que tenéis la campanita activada Para que os llegue notificación cada vez que subo vídeo Y que estéis suscritos a mi Instagram Y a todas las redes sociales que os dejo aquí abajo Yo soy Lidia Vende Y empezamos Pero te voy a poner a random parte de la canción A random millionaire A random parte de la canción Y tú lo tienes que averiguar, eh Vale, vamos a empezar así con una favorita Uy, favorita Con una facilita Muy bien No, no, no es así Sí, sí, sí Pero hombre, te has comido parte de la letra Bueno, vale, pero es... Pero muy bien, oye Me estás sorprendiendo Vale Ojo que empecé antes la traducción que la letra La traducción es Porque sé que me costaría la mitad si fuese un hombre Más o menos ¿Cose a... Will get it quicker if I was a men? No No Wondering if I get there quicker if I was a men Pero más o menos dice eso Bueno, va Ay Ay Ay, sí, mira, al verbo en camino Ay 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 Vale, vale, vale Eh Nanananananana Nanananana Nanananana ¿No? Que es nanananana Sí, algo así No lo sé Venga, hasta ahí puedo llegar Resolvemos I can't say anything to your face Ah, look at your face It's look at your face Bebe It's so simple But it's simple ¿No? ¿Hago así? ¿Haciendo así? ¿No? Es que esta canción siempre que sale en el coche yo hago lo mismo que hace Taylor Swift en el concierto Por eso hace así, eso no cuenta Sí, sí, oye, coreografía No todos, no todo el mundo sabe eso It all seems so simple Lo mismo No está mal en todo, pero te queda, eh Te queda para graduarte de Taylor Swift Hombre, es que no pretendo sacarme el título de Taylor Swift Debería sacarse todo el mundo Es muy duro, es muy duro ser Swift Es muy duro ser Swift Look what you make me do Look what you make me do Look what you make me do Nanananananana Nanananana Sí, sí, sí Ah, vale, vale Oh, look what you make me do Look what you make me do Look what you just make me do Look what you just make me do Lo he clavado Su doble ¿Por quién va a esta canción? Tom Hiddleston Joe Joe ¡No! ¿Ninguno de los dos shows? ¡Cambi Harris! Sí, casi Lo he de decir Cami Harris Bueno, en realidad por todo el mundo Pues ya está Lo he dicho todo bien In the middle of the night ¡Muy bien! My dreams ¡Muy bien! Esta es una canción que para mí yo te digo a Guille Esta te la dedico a ti A ver si sabe Es la de recogemos la fiesta después del año Muy bien, pero antes tienes que saber la letra ¿Lo ves? Hay cosas que recuerdo Y esa sí que va por el Joe oeste ¿Por qué Joe? Por su pareja actual ¿No? Joe Walwee Ese, Joe Walwee Mini punto Hola Tortuga No, no Que no, que no Y como dice el Taylor Swift Y los que odian van a odiar Odiar Prefiero ir a Taylor Y los que odian van a odiar Odiar Bueno, esta Voy a poner la Taylor's versión Porque no me da la gana darle reproducciones a Ah, vale Porque ella está enfadada Con su ex productor Y entonces ha tenido que rehacer Todas las canciones Para que sean de su propio derecho Y no de la discográfica Del antiguo productor ¿Habéis visto? Aprender un poco Disfruta de algo Ah, no Sí Mr. Perfectify No Ah, vale Love Story Vale, espera Guille, no El tren de Tik Tok De este verano No, pero no Eso ya lo ha dicho Mira lo que dice antes Si la cantamos en el coche Ya Tienes memoria selectiva Memoria selectiva disuasoria ¿Qué? Porque se disuas ¿Qué? Porque se disuas Va, esta te va a poner la parte C Porque confío en ti I'm gonna get a wake car And then the money Stole the keys Was the last time you ever saw me Surviving I'm in a getaway car I left you in a motor I put the money in the bike And stole the keys That was the last time you ever saw me Bueno, va Te lo perdonamos todo Te absolve tus pecados Swifties Es lo único que te acuerdas de esa canción Y que la canta con el de Panicate Dicho Voy a poner una canción Que ya veréis de qué parte Solo se acuerda No te acuerdas de mí Sin mi nombre No, 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 no Oye Que te acuerda de mí Be your endgame I wanna be your Na, 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 na Be your reputation Be your reputation Na, 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 na Be your reputation ¿Verdad? ¿No? Muy bien, muy bien, oye I wanna be your endgame Disgustible Y ahora Va, voy a poner dos canciones que yo creo que se las vas a ver Bueno, pero tú y yo sí, ¿no? Porque we are together ¡Sigue! No, no me sé más ¿Y por qué te crees que lo he cortado? Pues sí, sí, tienes que acabar Voy a poner una que a ver que versión me cantaré Es que no sabía Sabía que era de eso ¿Te aprobamos o te dejamos para septiembre? Así tendrás que escuchar todas las canciones de Taylor Swift Lo cual os recomiendo a todos que hagáis Porque eso es cultura, es una religión también Pero profe, me he esforzado mucho ¡Pruébame, por favor! Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Y que estéis todos muy bien Y nada, hasta un próximo vídeo ¡Chao, chao! Bueno, así que nada Espero... Me voy a tener que editar un cojón Sí, no, ya, es que hijo, no me lo pones fácil All my weakness keep on linger, linger on On repeat like it will be my favorite song Oh, I know I should be moving, moving on But you got me good, you got me good I keep on driving till it bends Still it feels like I pretend Keep on driving and driving along the road tonight No, ya, 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 ya